Este es el estadio de San Petersburgo, donde Argentina va a jugar un partido del Mundial. Todavía no está el césped. Estoy dentro de la cancha. Todavía no está el césped, como ven. Es cemento lo que hay. Es cemento. Es increíble. Fíjense cómo la evacuación de las escaleras va a la cancha. Pero esto es cemento. O sea, sobre esto se va a poner el césped después y van a jugar los partidos del Mundial. Finicé las estructuras. Ahí, en esas sillas, van a ir cámaras. Extraordinario. Gracias por ver el video.